Los desfiles en el Sunset de José Ignacio son un clásico de todos los veranos. Importantes marcas realizan diferentes eventos con diseñadores y celebridades internacionales. Una importante marca de vehículos italiana realiza una importante pasarela, un evento que se ha convertido en uno de los más trascendentes de la zona. Bueno, es lindo Punta del Este, ¿no? El placer de Punta del Este. Si es uno de los eventos de Fiat en Punta del Este, es bastante tradicional este desfile. Y si hay muchos modelos, la verdad que entre los modelos les gusta, es un periodo que ellos tienen otros trabajos, la noche, y les gusta hacer un desfile del atardecer. Toda la moda, todos los diseños, en el lugar donde nacen las tendencias, aquí en José Ignacio. A todas las celebrities que están hoy en Punta del Este, están, bueno, Vito Sarabia, Larita Bernasconi, Jimmy Butilengo, Karina Jelinek, bueno, obviamente tenemos a esta increíble conductora que es Nicole Neumann, que realmente es una de las celebrities más importantes y la pudimos tener. Está buenísimo esto de que combinamos siempre con un poquito de relax y un poquito de trabajo, que es como el marco ideal. Así que bueno, hoy presentamos este desfile, la tercera edición del desfile de Fiat. Y bueno, están con este año las mejores modelos, van a ver toda la tendencia a lo que se viene, en lo que es ropa, en lo que es looks, para este 2014 de verano y también un poquito de invierno. Ojalá en algún momento pueda venirme a vivir aquí. Me encanta estar en Uruguay, es un desfile de playa que se hace en pocos últimamente y la verdad que era como lo primero que se hacía en Punta del Este. Este espectáculo se suma a una importante cartelera de eventos programadas para esta temporada. José Ignacio, el lugar que marca un antes y un después en relación a la moda vanguardista en Sudamérica. ¡Gracias!